La Secretaría de Salud Departamental del Cesar atendió las instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud para realizar nuevas auditorías sobre la clínica Erasmo de Valledupar y ordenó el cierre a los servicios quirúrgicos y la central de esterilización de esta institución prestadora que atiende pacientes víctimas de accidentes de tránsito. El pasado 6 de octubre, la Supersalud impuso medida cautelar de cesación de acciones que ponían en riesgo la vida de los usuarios en la mencionada clínica, luego de evidenciar deficiencias en la prestación de servicios, tales como el inadecuado almacenamiento de medicamentos, la falta de control con las fechas de vencimiento de insumos, la falta de seguimiento a los dispositivos médicos y condiciones inadecuadas en la infraestructura de las salas de cirugía donde había riesgo de contaminación e inmobiliario con óxido. Con la medida cautelar, la Supersalud dio traslado de los hallazgos e impartió instrucciones al ente territorial del Cesar para que desarrollara de forma urgente acciones de inspección, vigilancia y control sobre la clínica Erasmo. Fue así como la Secretaría Departamental efectuó auditoría los días 20, 23 y 24 de octubre y como resultado de estas visitas de inspección y vigilancia, procedió a ordenar el cierre temporal de los servicios quirúrgicos, dos quirófanos y la central de esterilización de esta clínica. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.